Música Hola, bienvenidos a mi canal Quiero enseñarles como hago yo esta rica cremita de calabaza Espero que le guste, está muy rica y saludable Veamos los ingredientes Música Para hacer nuestra crema de calabaza Yo voy a usar 3 calabazas tiernitas Estas están un poco grandecitas Voy a usar 3 calabacitas Y voy a usar una taza de leche Es leche descremada Sal al gusto Una cucharadita de consomé de pollo Media cebolla mediana Dos tazas de agua Las calabacitas las voy a partir Y las voy a poner a cocer con el agua Y la cebolla Y un poco de sal Vamos a partir las calabacitas Voy a quitarle El palito este Y la punta esta De la calabacita Y la voy a partir grandecita No importa Música Las partimos así Y las vamos a poner en una ollita Aquí tenemos ya nuestras 3 calabacitas Y voy a ponerle la cebolla Voy a ponerle un poquito de sal La sal es a su gusto Y vamos a poner el agua Le puse 3 tazas de agua Que queden así Y vamos a ponerla al fuego A que nos queden blanditas las calabazas Vamos a tapar nuestra ollita Vamos a checar como van las calabacitas Miren ya están blanditas Le entra muy bien el tenedor Tenemos que dejarlas muy blanditas Ya le vamos a apagar Bueno ya tenemos nuestras calabacitas cocidas Ahora vamos a hacer la crema También vamos a ocupar Poquita pimienta La pimienta es a su gusto Ok Bueno Vamos a molerlo En la licuadora Vamos a poner las calabacitas Con todo y cebolla Que le pusimos Música La taza de leche Vamos a ponerle el consomé Y vamos a poner el agua Donde las cocinas Y vamos a molerlo Ya están bien moleditas las calabacitas Tienen que quedar bien bien moleditas Y vamos a regresar nuestra mezcla A la ollita donde cocimos las calabacitas Vamos a ponerla aquí Y vamos a ponerla al fuego La ponemos al fuego Y vamos nada más a dejar que suelte el hervor Aquí vamos a rectificar el sabor Si le falta sal Agregamos un poquito más de sal Si usted gusta puede agregar un poquito más de consomé Bueno para mi gusto le falta un poquito de sal Así que voy a agregar un poquito de sal Y aquí voy a agregar la pimienta Poquita pimienta nada más Es opcional Si usted gusta agregarle pimienta Esta cremita es muy rica Saludable Se la podemos dar a nuestros abuelitos A nuestros papás A los niños Por supuesto Dejamos nada más que empiece A soltar el hervor Y apagamos Que no hirva Nada más como cuando Así que va a empezar a hervir Y ya le apagamos Recuerde que Todo está cocido ya Mire ya está empezando A soltar el hervor Yo aquí ya le voy a apagar Y ya está lista nuestra cremita O sopa de calabacita Como usted guste decirle Y así queda nuestra crema de calabacita Espero que les guste Está muy rica y saludable Si le gustó mi receta Denle like Comparta Y suscríbase Gracias por verme Les mando un cordial saludo Gracias por ver el video